¿Qué? 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 Voy Voy ¿Qué? Voy ¿Qué? Voy Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? No, di. No tengo el paso. Oye, di para mi adicotinimí corón. Di para mi adicotinimí corón. Dilo. Y caramba, caracate, ¿qué le fue? Yo no fui, fue, tete, pégale, pégale. ¿Qué te fue? ¡Oh, lo dijo mal! ¡Oh, lo dije mal! ¡Un pase! suscriptores regalenme un pase de batalla porfas que no ven que soy pobre ya vine, ya vine ya vine ya vine miren este loco es lo que no yo creo que no sé vamos al yate, vamos al yate vamos al yate para armarnos con el nombre nuestro y nos mataron jajajaja que vaya un gato el escuadrón Deadpool con el chofer y con el piraleado yo soy Deadpool de la de la POE ahorita mismo sabes que yo soy Deadpool de 1985 cuando se veía todo feo así soy es incerto asi que eso es Deadpool de verdad si esta bien esta bien es el Deadpool de los antiguos tiempos es incerto ahorita como te recuerdo lo que acabo de decir en la primera película se vieron varios trajes de Deadpool pero se decidió por este Deadpool asi que ya ves es Deadpool piratera que estan ustedes no el Deadpool que tengo piratera es el original pero al tuve es el antiguo es como que es como que digamos ojo men vos estas utilizando el skin del Deadpool de los inicios para los trajes diferentes aqui tengo mis personas me van a matar me mataron ayuda vamos vamos están abajo del bote están abajo del yate agarren mi tarjeta por favor vayan a revivirme vayan a revivirme vayan 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 y vayan no vayan vayan no vayan ¡Las pistolas! ¡Las pistolas! Va, aquí está mejor ¿Me dejas esas cosas de ahí? ¡Roberto! ¡Roberto, ve a revivirme, porfas! ¡Ve a revivirme! ¡No lo ataques! ¡No lo ataques de revivirme, Roberto! Ya, tienes que ir a ver ¿Me he tomado uno? ¿Está bien? ¡No! Perdóname, ahorita mismo ¿Tienes uno? ¡Dale, así más fácil! ¡No me jodan! ¿Quién los mató? ¡No manches! ¡Qué rata! Sí El primer en morir El chau El especial El antiguo Es que el antiguo se murió en la primera temporada del capítulo 3 Cuando llegó al yate ¡Que de fondo se murió en la primera temporada del capítulo 3 ¡No te murió en el capítulo 3 ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¿Cuánto cuesta? 10 dólares 10 dólares el pavos de batalla Es normal Cuenta como 200 pesos, ¿no? 950, si comprarle pavos se da de 950 pavos, pues son 10 dólares ¿Por qué no creo que exista otra meta que solo te da de 950 pavos? Y aparte que son 950 Pero creo que si se puede regalar en pavos, no sé No, no, no se puede, no se puede No creo, no Vamos a otro lugar No vayamos al yate No vayamos al yate, vamos al yate Vamos al yate, vamos al yate Yate, 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 yate Yate, yate, yate Ya nos morimos Ya cállate Vale, gasos Pues... Voy a ir a otro lugar, entonces Y me esme, dude Soy el peor amigo, así que ya vendremos Suerte a todos los que les tocó con para hacer pase Soy el peor amigo, dude Venga y me mataron por gusto No, no es por gusto Hicieron una quilomato y querían ser una quilomato ¿Qué? ¿Qué? Se me dispararon a mi hombre, yo soy Deadpool No, joder, nooo Ah va, y aquí Deberían de sacar otra vez la doble pistola, pa Si Monk están aquí, pero el suerte va a matar a Deadpool y como dice y como dice hostia 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 ¡No! ¡No! Aguanta, brother, no te vayas. Bueno, todo el coperrutino, sí. Todos están grabando. ¡Bien! Yo voy a revivir a Robert. ¡Bien! Yo revivo a Robert. ¡Tengo la doble pizona de Deadpool! ¡Yo también! ¡Bien, salvaje! ¡Tengo la doble pizona de Deadpool! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Un ordenador chido! ¡Mirad qué chido, men! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda, Rudy! ¡Ayuda! ¡Revivirme, Rudy! ¡Revivirme! ¡Atrás, Rudy! ¡Rudy! ¡Sólo quiere uno! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡No están ahí viviendo! ¡Corre, chaval! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No están ahí viviendo! ¡Ahí están ahí viviendo! ¡Cris! ¡Cris! ¡Tú tienes la oportunidad! ¡Vamos a saltarme! ¡Rápido, rápido! ¡Rívenme, rívenme! ¡Rívenme! ¡Las una, las una! ¡Duri, Duri, las una! ¡Duri! ¡Venga, venga! Bueno, no sé por eso, por favor, ahora de mí... ...estar con silencio. ¡Vámonos! 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 ¡Las una! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Tiráme la prenda esa! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Es que no te las quería agarrar! ¡Se las voy a dar por parte de la tormenta! ¡Dale! ¡No puedo saltarme! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbanse, súbanse! ¡Súbanse, súbanse! ¡No, no voy a... ¡Cris! ¡Duri, Duri! ¡Ahorita lo reivindicen en otro lugar! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Húbren! 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 ¡Las dobles! ¡Húbren! 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 Este va a encontrar el vivo. ¡Yo lo revivo! ¡Ustedes curan! ¡Dale! ¡Húbren! ¡Húbren! ¡Stop! 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 ¡Ocurate a los discos y dale pasan las ventas, hermanos! ¡Ey, Rudy! ¡Eh, Robert! ¡Ahí tenéis unos minis! ¡Porfa! ¡Ahí, tómatelos! ¡Rudy, veníte a dar un mini! ¡Ahí! ¡Aquí me encontré! ¡No vine ahí! ¿Esto fue el álbum? ¡Aquí despacio! ¡Equipo al lado del urbe! ¡Ah! ¡Uy! ¡Le salto al surbe! ¡Equipo al lado del urbe! ¡Vámonos! ¡Es Robert! ¡No, no! ¡No las destruigas todas! ¡No las destruigas todas! ¡Y temas ahorita! ¡No las maderas! ¡Oigan, aquí hay un oscuro grande ahí por si lo quieren! ¡Robert! ¡Vente! ¡Te voy a dar oscuros! ¡Durí, compárteme la hidra, porfa! ¡¿Qué? ¡No las rompen los bolados de Lur! ¡No las rompen los bolados de Lur! ¡Pues no miren ustedes y los rompen! ¡Yo no estoy ahí! ¡No las rompen los bolados de Lur! ¡Perruchino, vení! ¡Aquí de acuerdo! ¡Que es el bolado de Lur! ¡Ven a toda la escuadron! ¡El Rudi se agarró una hidra solo! ¡Ahí hay experiencia! ¡Me voy! ¡Vámonos en el avión, chicos! ¡Vámonos! Pero hay un balón de luz más adelante. Pues me vienen a traer, pues. ¡Suban! ¡Señor de la piel! ¡Señor de la piel pero en INVIAS! Dígalo por mí. ¿Quiere manejar a chico realmente? No, déjale, o sea, no, no. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¿Qué? Vamos aquí al puente y vamos a luchar. Dejarte mis propiedades aquí. Bájame aquí, me bajo aquí y yo me bajo aquí. Necesito balas. Necesito este drop. Ponte la yune al poste. ¡Suscríbete! ¡Es por 50! Yo me lo puedo llevar. Dale, llévatelo con gusto, man. ¡Baja! ¡Qué demonios! ¡Pero qué es esta cosa! ¡Ve, bus! ¡Ve! Con las dobles aquí en la mano, te van a hacer desembada. ¡Pero van a darles! ¡Vení! 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 Mira, les tengo las dobles. Mira. ¡Vení! Me deja ahí en el yate. Cuando mata a Déjole. ¡Vení! ¡Vení! ¡Almadre! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Son las dobles normales. Ahora sí pueden ver el diseño de tipo. Está chido. Y el gatito ahora está aquí. Ahora el gato está aquí. En la canción donde se ven todas las casitas. Miradme, venidnos a ver las dobles, ve. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Chicos, tú andas porque te dicen algo así. Mirad Roberto, mirad. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vuelvo a morir! No dejes que te chupe la cara. ¡Qué chido! ¡Qué chido! No, ahorita mismo se va a chupar en la cara. Vámonos, de experiencia ahí. ¿Dónde, Chris? Ahí, en el tejado de ahí. Ya andaremos. ¡Vamos! 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 ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Vamos! No, no hay gente, eh. No, no vemos ahí. No, no vemos ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Hasta tirada! ¡Vamos! ¡Vamos! No me han disparado a mí. Tranquil, mira ahí, yo no sé por qué me están disparando a mí. Ven ya, me voy. Muerto. Yo ya estoy muerto. ¡Aquí está! Acá arriba, uno, men. Tranquilo. ¡Agada, Mariano! ¡A la vista, a la vista, a la vista si pasó! Vengan rápido aquí. cago en nada le chago me chago venga disparados venga ya no tengo el material El perro chino no se mueve No me juran, no me juran Y ratas Mami, we got it, tengo la tuve Pero bueno, ya que Como las doblas utilizan para desfugir las armas y eso, pues las están manchizas Ojo, las armas de tepulo son manchidas, así que me recomiendo que utilicen las doblas Solo se recomiendo con mi experiencia utilizando las doblas Pobre gatito mamadísimo, ahora tienes que estar en un lugar donde hay cajas, en la fabrica de cajas El gato, como se tuvo que irse del yato Vamos a visitarlo Pobrecito Pero no hay tanto luz de ahí, como que se diga Pura pena hay armas Para una persona o no Pues si O por un squad Un chico, osea, un arma cada squad Uno nada mas va a tener que llevar curaciones Y curaciones salen Osea, yo una vez yo nada mas fui ahí por un desafio y men yo cuando fui Uhhh, que pobre ese jugardillo Hey, Alejandro Le fue a ver que es a mi papá Y tiene el control Asi que tardanse y no fueron con el Ya Ya vine chicos Jogar Vamos a jugar ahora Chicos Chicos Al yate, al yate No, al yate no Vamos al parque, vamos al parque Vamos al parque Al yate no 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 Aparte que yo quiero ir al yate Pero no ayer No 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 Zeus, escállate! Zeus! Siento que me haya ido y es que tenía que limpar algo Pobre... Pobre Zeus Peruchino no lo dejan Zeus! Holy shit Pobre Zeus Robert! Roberto! Roberto! ¿Y por qué? No tengo armas Yo te ayudo Robert Robert! ¿Le curas? No, no, no No, no Aquí, quíreme Robert, quíreme Robert Robert Nooo, espérate Ahí está Robert, matalo ¿A quién? Ya, bajo No No, no, ah No, no, no Maldito, gracias ¿Qué ayuda Peruchino? Está muertito Duri Men, entendé No puedo Duri, no te hubieras bajado Agarra mi tarjeta y que se vaya Duri en el avión a revivirme 24 24 32 30 Agarra mi tarjeta Duri, Duri Oh ya, oh 24 24 Sí ¡Cóbralo, cóbralo! Rico, Rico No 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 18 26 No me gustan No te hay municiones No A la próxima Solo vayan a las casas, no en otros lugares Pues si, no sé quién fue el lobustro para otro lado Perro chino, perro chino Perro chiquillota Es que no tenía armas, ¿qué querías que hiciera? Ir a una casa Ser inteligente y irse a una casa ¿Qué onda? No, por tu culpa Cagón Cagón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es ti? ¿Qué es ti? ¿Qué es lo único que no tiene espacio? ¡Cállate ya! ¡Cállate! Hola Rita Aquí te queda Hola ¿Tienes el pase tú? Sí, tengo el pase Sí, me están matando No, no, matalo, ayúdame No, no, matalo Ok No, no, matalo Ok Thank you Le bajé vida con los señores porque no tenía arma. Nunca me toca arma. Y es que no sé jugar muy bien. Y mi papá no me quiere... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me tengo más gente! ¡Más gente! Mi papá no me quieren comprar el pase. Es por eso que... A mí no tengo el pase, pero tengo el de la temporada 8. Y pienso que esto es de tú. Así, así me imagino que esto es de tú, aunque sea chapa. ¡Rodo! ¡No tienes cura! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ya pues no tengo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agachas! ¡Abajo! ¡La cabeza! ¡Gracias! ¡Qué! ¡Qué! ¡Gracias! ...por las curas. ¿Rodo? ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 12. ¿Cuántos lobos tienes? ¿Cuántos? No, ¿cuántos pavos tienes? ¿Cuántos? Yo tengo 300. No son muchos pero me alcanzan para un baile. Te cambio el paseo de batalla por una escarra. No. ¿Rodo? Toma. No. Yo no la quiero. No. 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 No sabía. Aquí. Slender. 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 ¿Vatequín? Sí. ¡Linda! ¡Linda! ¡Mate a uno! ¿Tú también tienes perro por lo que veo? Bueno, por lo que escucho. ¿Qué raza es? Yo tengo Pug. Oh, mira te quiero eso. Bueno. Yo tengo poco. Vamos, te la saque. Ah, yo no quería matar Esto me lo maté, Rion Ruedó ¿La construcción es el mío, no es material? ¿O solo los... Eh, las construcciones? Oigan, ¿alguien tiene balas de escopeta? Yo no tengo balas de escopeta Mindy, dude Ruedó ¿Quién es el mío? ¿Qué es el mío? ¿Y el mío ni el grupo? Ahí viene alguien ¿Dónde? Por acá Dímelo, ayuda Yo no tengo balas de escopeta Mira, ¡Van! 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 ¡Ahí no está! ¡Marto! ¡Roto, yo te huy, yo te curo! Tengo tres botiquines, pero ¿hay uno o tú tienes? Eh... si, ¿puedes dar uno por favor? ¡Toma! ¡Aquí otro! Por si alguien quiere Yo, yo, yo me quedo aquí con lo que tenga de vida Voy a buscar uno yo No, perrito no ¿Vamos para allá? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Inhalado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la quiero! ¡La encanta! Sí, solo conozco a alguien que se llama igual que yo. Un compañero de mi escuela, pero no me caía tan bien. Era muy grosero. ¿Tú de dónde eres? ¿O un botequín? ¿Eres de México? Sí, de México. Yo también soy de México, pero... Yo soy de Veracruz. Yo soy de WhatsApp. ¿Y tú de dónde eres? ¿Eres de la CDMX? ¿O de dónde? Ah, es de la CDMX, de la Ciudad de México. Yo he ido muchas veces para allá. Pero... Aquí hay una experiencia y pues la quieres. Sí, ya lo he ido. He ido, creo que dos, tres veces. Salud. Tengo un botequín. Ahorita te lo doy, ¿ok? Ah, ¿qué es lo que tengo? Ahorita. Todo. Ok. Es muy raro que conozca a alguien que se llame igual que yo. Casi siempre he sido el único que se llama. ¿Y tú si te llamas o es tu segundo nombre? No, no, ya me entiendo. Oh. ¿Tiene segundo nombre? Porque ya no. Cuidado, enemigos. No, maldado. Tienen escopetas muy buenas. Debajo, no, no hay un escopetazo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Agarra el avión y vete de ahí. Debajo está mi tarjeta. Debajo está mi tarjeta. Agarra el avión y vete. Ahora queda la tarjeta del Slenderman. No te pongas ahí, te van a irritar y te van a matar. Agarra el avión. O ya no está el avión. Si nos puedes jugar en albercas y en campo. Voy a apuntar la tarjeta del compañero Slender. Solo quedan tres. Solo quedan tres. Solo quedan tres. Solo quedan tres. Si me revives, van a quedar seis. Pero creo que son dos en el uno contra... Creo que es tú, otro individual y dos. Porque creo que estaban peleando. No, no, no. No, no, no. Son puros... Rápido, rápido. Tú puedes revivirme. El compañero Minty se salió. Así que nosotros dos... No, no, no. Seríamos los... No, no. Ya revivieron a uno. Pues... Hay que esperar. O nos vamos a... Ah, no, ya no. Ya. Ya no. Sube al techo y ahí quédate campeando hasta que se... ¿Qué tienes? Ah, ya sé que se dañe a Paco, pero Paco está en retina y se siente mal. ¡Cúrate, cúrate, cúrate! No te vieron. Tú puedes, tú puedes. Si aparece, le disparas. Si no, pues también. Te mataron. Oye, tú únete al... 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 ¿Cómo se llama? Al... Al que se salió. ¿Qué? Al Deadpool. Únete al Deadpool. Yo me uní a él. Invito al grupo para que te guste. No, pero únete tú a mí. Para... Para que... Estemos con el Deadpool. Porque él me invitó también. Felicitud. Pues dame. Invítame al grupo. Guay. Él es Rodot2404. Ok, ahí te invito. ¿Qué? ... The mix improvisado Hola ¡Gracias! ¡Quinti! ¡Hola! Eh, imité a Rodo Para que jugaran con nosotros ¿Ok? No sé si tengas micro, pero... Está chida tu skin Yo tengo tu misma skin, pero pirata Es que la compré en la payuca La voy a invitar otra vez Rodo, ¿Dónde estás? Oye, Minty, te unes a mí, por favor Vamos a langar ¿Me he invitado o no tuviste? ¿Me he invitado o no tuviste? ¿Yoshua? ¿Me he invitado o no tuviste? Diego ¿Yoshua? ¿Yoshua? ¿No tuviste? Brodo ¿Ya te vi invitando a otro Mitty? ¿Como se llamaba el otro? Minty No, 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 no. ¿Hola? ¿Yoshua? ¿Ya, ya está ahí un monito, no lo faltan? ¿Como se llamaba el Deadpool? Minty Oye, yo se como tenia Deadpool Si quieres te fuera de diseñar Nada mas te tienes que meter en un baño portátil Ah, ya lo tienes Vale No, tu invita Yo, tu invita yo Yo ya no lo tengo Adquieto deshabilitado, granada Ah si, estaba muy chitado Yo siempre atinaba las balas con eso Bueno, las granadas siempre las atinaba El Deadpool real contra el Deadpool falso Tiene nadie Creo que el real Chudici 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 ¿Cuál es? Entérame No, yo lo tengo aquí Aquí está Lorin No, yo estaba aquí Estaba aquí conmigo Pero está aquí conmigo Yo limpio uno Ivana, te toca Te toca, yo limpio Le toca a Blasios ¿A qué le toca? No quiero mentir ¿Dónde? 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 Ahora, Rodo, caemos hasta el final Porque voy a limpiar Abre el cuarto ¿Ya abres eso? Abre el cuarto Ay, gracias por comprarme eso, Carolina No es para ti Bueno No, 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 no No, no, no No, 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 no La vaca está rocera No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no ¿A qué hora? Ya vine, Joshua Ya vine, Joshua Ok Ok Estaba limpio ¿Dónde estoy? Ahí está Listo Ya Me cae disparando Lo siento Te siento ¿Qué tiene esto? Te paro de unión ¿Otra vez? Te toca a ti Solo te bajaste poca vida Vamos Vale Esta es la casa De Tony Stark Estamos en el Iron Man 1 Lo estoy balaseando Muchas gracias Ya voy Ya voy Yo también Pues ya lo voy a limpiar No, no, tú, así que ya. Hierro todo. No hay ahí nada. Camarra va. Vamos por la plompa. Yo tengo una forma de destruirlo más pa... Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rodi! ¡Rodi! ¡Ven! ¡Rodi! Esperan. ¡Rodo! ¡Rodo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pica eso! ¡Pica eso! ¡Mira! Ahí pasó. Ahora métete tú. Al momento que yo me saca te metes tú, ¿ok? ¿Está listo? Ahora. ¿No te alejó? No, no. A ver, entonces... Aquí tú, tú, tú. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. Aquí. Esto va a ser un bug para que atravesemos el cholo. Un helicóptero. Llorito, llorito, tú tranquilo. Ok. Llorito, llorito. Llorito, ya. A ver. Ah, la rompí. Ya. Un helicóptero. Un helicóptero.